¿Qué pasa con la AFT? Y eso nos parece a nosotros que es realmente una muy buena noticia, porque es un paso duro que nos permite tener estructurados, no solo ahora los contratos con los operadores, con las empresas de buses, sino que también los contratos con el ente financiero, con la red de carga y con el operador tecnológico. Yo creo que realmente es un paso muy importante en la mejora del Transantiago. Las estaciones de metro se cargan 70% de las cargas de Transantiago. Y el sistema de pago que se utiliza fue desarrollado originalmente por metro. Es por eso que nuestra preocupación permanente por los clientes, a su vez el conocimiento específico que tenemos del sistema que actualmente opera, nos mantiene confiados de que vamos a poder desarrollar de muy buena manera este desafío. Ha habido un esfuerzo importante, un equipo interno dentro de la coordinación es darle el agradecimiento a ellos y sin duda creemos que vamos a poder comenzar el año 2013 con todas aquellas condiciones que nos van a permitir fijar niveles de servicio adecuados para los usuarios y trabajar en el futuro y en todas las mejoras que el sistema permite. Una red de carga, una empresa preocupada por el usuario experta en ese ámbito, metro, la tarjeta VIP, red de carga, una relación directa con los bancos, con Sonda y con Indra, que nos permite eficientar, mejorar y exigir. Y adicionalmente una reducción de costo con aumento de servicios de 8.000 millones de pesos. Yo creo que realmente un hito importante para las mejoras de Transantiago. Transantiago.